Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Estoy con ustedes, muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Voy a ser muy corto y voy a arrancar con una frase que espero que no se enojen. Espero que no me escriba ningún amigo y me diga, vos no. Espero que Daniel Arcucci no esté mirando el programa. Principalmente que no esté mirando el programa. Las finales primero se ganan. Las finales se ganan. No voy a decir cómo sea. Las finales se ganan. Después con el título en la mano, después con el título en la mano, todo el resto, todo el resto. ¿Qué es todo el resto? Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Pero vas adelante. Porque hoy en día, hoy en día, y en estos últimos tiempos, muchas veces, ese famoso proyecto necesita una contraseña. ¿Usted no le pasa a veces que dice, no entra? ¿Cómo puse? ¿Era con mayúscula o con minúscula? Contraseña. Error. Tenés tres chances más. La mierda. Dos, tres más. Explota el teléfono. Me llaman. ¿De dónde? Quedo preso. La contraseña para que el proyecto anda muchas veces es ganar. Ustedes van a decir que está bien. Es así como vivimos. Así están las cosas. Entonces, yo no sé qué va a pasar con Boca a partir de ahora hacia adelante. Pero debiera aprovechar. Porque haber salido campeón, Copa Argentina, Boca también salió campeón del torneo local hace algún tiempo y ganó la Copa Maradona hace algún tiempo. O sea, Boca no es un equipo que no gana. Es que históricamente Boca es un equipo que gana. A ver, tiene 71 títulos. A nivel internacional pone las copas en la vitrina y son un montón. O sea, Boca es un equipo ganador. Por supuesto, nunca dejó de serlo. Tuvo algún momento por ahí hace mucho que también destrabó ganando. Y ahora les voy a contar. Pero en principio, este Boca campeón, este Boca que llegó al partido, yo decía, con un elefante sobre los hombros, este Boca que llegó saturado a este partido. ¿Saturado por qué? Por los rivales, saturado por el propio Boca, saturado por los propios, saturado por los extraños, saturado por un año que no sabemos ni cuándo empezó y creo que sabemos cuándo termina. Pero nadie se acuerda qué hizo tal día, tal día, tal día. No nos acordamos cuando estábamos adentro, afuera, con barbijo, sin barbijo, con alcohol. La verdad que el calendario yo no tengo ni idea. El almanaque no tengo ni idea. ¿Qué hice en junio, en marzo, en abril? No, 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 no. Bueno, el futbolista también lo sintió así. Para ahí Boca llegó liquidado mentalmente, físicamente justo, a jugar un partido que para Boca era chivísimo. Porque no era el rival Talleres, que siempre es un rival y además, la verdad ha demostrado Talleres que es un buen equipo. No ayer, pero es un buen equipo, peleó el campeonato, estuvo ahí. Qué sé yo, no es cualquier... Y es una final. Y Boca llegaba a ese partido con los oídos aturdidos. Necesitaba salir campeón. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido el día de hoy para Boca si Boca no salía campeón? ¿Ustedes se imaginan lo que sería el famoso mundo Boca, una caja de resonancia que te explota el tímpano, si Boca perdía también por penales? Si Rossi no atajaba y Fertoli vetía y a Salvio le tocaba errar? ¿Ustedes se imaginan cómo sería la película hoy? Bueno, de eso también zafó Boca. ¿Qué deberá hacer con el tiempo? Con el tiempo. Porque, miren, a veces el fútbol tiene cosas que son solo del fútbol. No todo se puede explicar. No todo se puede... No todo. Si bien en el fútbol hay muchas cosas que tienen lógica, porque por lo general salen campeones los mejores, a veces también está esa ilógica que es... ¿Y cómo se dio? Se dio. ¿Y caemos en cuál? Es fútbol. Esta victoria para Boca puede tener un valor emocional mucho más fuerte que lo que representa deportivamente en las vitrinas de Branson. Seguramente, seguramente si al título le ponen Copa Argentina, Copa lo que sea, no tiene el significado lo que gana en sí, el peso del trofeo. Por más que Adíncula quería... Bueno, pobre Copa, ¿no? Adíncula. Ahora, para Boca el valor que tiene es que puede llegar a ser la contraseña para arrancar y que hoy es así. Se sacó un elefante de encima. Dependerá de Boca de cómo vive a partir de ahora. Ahora, yo creo que va a leer, que va a leer lo que pasó, de hecho lo dijo Riquelme. Riquelme sabe de fútbol y por lo menos uno conoce cuál es su idea, cuál es su pensamiento, cuál es su famoso paladar, qué es lo que piensa. Y por supuesto que no se va a quedar con los brazos cruzados diciendo, ya está, este es el equipo. Ahí, no, 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 seguramente Boca necesita que se hagan las cuentas, a ver en cuáles está bien y a ver en cuáles está flojo. Pero a mí dame la panza llena, a mí dame la panza llena, que sin hambre pensamos mejor, ¿no? Sí. Entonces, Boca hoy tiene la panza llena. Me van a decir, pero Boca antes, hoy tiene la panza, hoy termina diciembre, Boca, diciembre, con su cuerpo un poco más sereno, su cabeza un poco más liberada y su corazón explotado. ¿Ustedes se imaginan el sábado de la noche la cancha de Boca? ¿Ustedes se imaginaban la cancha de Boca el sábado de la noche y si a Boca le tocaba perder? También eso cuenta. También eso estaban los futbolistas que no son robots. No le pones on, off, los prendes, no, que no, que no escuchan, que no miran, que no. El jugador de Boca llegaba con ese cóctel explosivo a jugar un partido como el que jugaba noche. Alguna vez, alguien que está acá, aquí cerquita, tuvo que dirigir a Boca. Era un Boca que, la verdad, también la venía pasando mal. Y es más, le digo, aquel Boca, relacionado con este, no podía ni medirse, porque le costaba un Perú. Le costaba, no tenía, la verdad, la Copa Libertadores le había quedado lejísimos. Pero lejísimos la Copa Libertadores. Todavía no se sabía ni de un Riquelme, no se sabía de un Bermúdez, no se sabían de unos Carcó, no se sabía que iban a llegar Ibarra, que iba a llegar Vian, no se sabía. Aquel Boca, al que la panza le hacía ruido, aquel Boca también necesitaba ganar. ¿Alguien se acuerda cómo jugó Boca a la final de la Supercopa contra Independiente? ¿Cómo fue el partido? Malísimo. Nadie se acuerda. Ganó Boca, salió campeón. Hubo una caravana de la cancha de Independiente hasta la cancha de Boca. Bueno, el CAE Aymar siempre me cuenta aquella anécdota. Llegó a la casa a la madrugada. Necesitaba ganar. Este Boca no venía tan mal como aquel. Pero imagínense, si no viniendo tan mal como aquel, porque Boca también fue levantando su propia vara, imagínense lo que representa para los nuevos y para los viejos, y para los jóvenes y para los experimentados, haber salido campeón. Claro, hoy es euforia, ebullición, esfervescencia, alegría, pasión. Y está muy bien. Al hincha no le piden qué razón. El hincha hoy no. El hincha, y sobre todo en masa, no va a decir, qué desastre fue Boca. No, no, no le importa. El hincha dice Boca campeón, setenta y pico de títulos, y está bien que el hincha sienta de esa forma. Que el hincha entre también en esa ida y vuelta, que si no tiene agresividad, vale porque los alimenta, de nosotros ganamos más, ustedes ganaron menos, no, pero nosotros ganamos aquel y ustedes perdieron. Si esa ida y vuelta queda en el folclore, es buenísimo. Es buenísimo. Porque ahí está lo que representan uno y otro. Se necesitan, se necesitan, se necesitan para cargarse. Sería aburridísima la vida de uno sin el otro. Aburridísima. Ahora, aquellos que son hinchas, pero que además están en otra función, no tengo dudas que en determinado momento, y no ahora, y ni siquiera mañana, y seguramente más adelante, van a tomar el lápiz, el papel y anotar. Porque claro, la vara de Boca no es la Copa Argentina. La vara de Boca es la que ya ganó varias veces. La vara de Boca es la Libertadores, y la vara de Boca será la Intercontinental. Porque Boca es enorme, pero hoy, créanme que hoy, esta Copa Argentina para Boca, vale desde lo emocional, tanto como una de las copas más importantes. Porque hay algo que no se puede comprar si no ganás, que es la tranquilidad, el alivio, la serenidad. Y encontrar el pasaporte para tal vez acertar con el proyecto. Ganar. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!